Durante el diálogo juvenil, el papel de las redes sociales en la construcción de una democracia deliberativa, la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz, consejera presidenta de la Comisión Especial de Vinculación con las organizaciones y aliados de la sociedad civil del organismo público local electoral, expresó su desacuerdo con la propuesta de que desaparezcan los organismos públicos electorales. Estoy en contra de la propuesta, no solamente por ser integrante de uno de ellos, sino porque desde mi perspectiva tendremos que comenzar a analizar precisamente en dónde quedará la soberanía de cada uno de los estados en medio de toda esa reforma, que desde mi perspectiva sea efectuado como un asalto, es decir, ni siquiera se tiene un análisis serio de saber en cuánto sería realmente el gran ahorro del que supuestamente parte la base de la propuesta de esta reforma electoral, la reforma electoral que se está proponiendo, en donde se propone, entre otras cuestiones, desaparecer a los institutos electorales, se basa fundamentalmente en un proyecto de austeridad. Y es allí, precisamente, en donde yo me encuentro con el argumento de, como bien se ha explicado en foros nacionales, la parte de que el instituto electoral de cada uno de los estados ya no existiera, pues todo lo tendría que hacer, como ellos sugieren, a través del Instituto Nacional Electoral, quien, evidentemente, también ha sostenido que, tal cual como se encuentra la estructura actualmente, no tendrían la capacidad para llevar a cabo las elecciones de esta forma, de manera cierta. Y un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, que el propio Instituto Nacional Electoral no tiene nada que, no tiene ningunos puntos de apoyo, no tiene ninguna base sobre el tema de los municipios. Nosotros en el 2021, estamos ya precisamente en el 2020, nos encontramos ya de cara al proceso electoral para elegir a los 212 municipios, entonces, bueno, a los alcaldes. Entonces, evidentemente, cuestiones tan complicadas como esta harían, evidentemente, pues nulo la posibilidad de que fuera el INE quien organizara en esa parte las elecciones. Máxime, insisto, cuando nosotros no estamos peleados bajo ninguna circunstancia con el tema de la austeridad, pero creo, por supuesto, que habría otras áreas de oportunidad en las cuales se podría evidenciar ese ahorro y no necesariamente a través de la desaparición. Eso no va a generar per se un ahorro, porque lo que va a hacer es que el INE tendría que tener estructuras en todos los municipios y en todos los distritos. Entonces, saldría, pues, definitivamente más caro la solución que la propuesta. En entrevista, la doctora Tania Vázquez destacó la importancia de la participación de los jóvenes en la toma de decisiones mediante el uso de su voto. Es fundamental. Nosotros estamos tratando de hacer un trabajo importante para la construcción de ciudadanía, porque nosotros tenemos mucha claridad de que entre menor participación haya, pues el costo del voto sube. Nosotros nos encontramos con un voto que es de los más caros del mundo, por ejemplo, y es derivado precisamente de la baja participación política, en particular de la juventud. Entonces, nosotros por eso, entre otros de los programas que tenemos para generar esta confianza ciudadana, para invitar a la juventud, es acudir no solamente a las universidades o a las preparatorias en donde tenemos al capital humano que por primera vez va a votar o a participar activamente en una elección, sino lo hacemos desde las primarias para generar el valor cívico y el conocimiento de que el proceder importa desde que se están formando. Y es allí donde tienen que tener la capacidad, el conocimiento y la cualidad de saber lo importante para nosotros como país, que haya una participación muy elevada para que seamos el mayor número de mexicanas y mexicanos quienes estemos tomando las decisiones y no la abstinencia a quien termine decidiendo como ha ocurrido en otros estados. ¿Y un día ustedes van a estar de este lado tomando las decisiones? ¿Y un día ustedes van a ser influencia para toda la sociedad de nuestro país?